Buenas, en este vídeo os traigo otro pequeño. Este es un Yama Omigi. Os lo traigo para que veáis cómo sigue y os comento alguna cosita. Le doy una vueltecita para que lo veáis bien. Bueno, lo primero que os quería comentar es que este pequeño parece que no se entera de que el tiempo está cambiando. Él sigue brotando. Aquí lo veis. Y además trae una puntita ahí en el centro, como si quisiese tirar con fuerza. Mientras que todos los demás están intentando toñar, a él le da igual. Él sigue ahí tirando y ya veremos cuando para. La parte buena es que este es el ápice de continuación. Lo hemos conseguido. El corte está aquí atrás. A ver si de este lado se ve mejor. Yo lo podré. Y como comenté, esperaba una nueva brotación para designar un nuevo ápice. Y el ápice ha respondido bien. Está por este lado. A ver si os puedo mostrar bien por aquí. Vale. Creo que ahí lo podéis ver como está bien orientado. Y esa es la nueva sustitución. Además viene con un entrenudo cortito, otro cortito. Está muy bien. Y lo único malo es que él está tirando, no para. Y lógicamente yo ahora mismo no puedo hacerle la sustitución de la pice que me gustaría. Así que nada. Dejaré este tocón aquí. Y cuando llegue la primavera le haré bien el corte. Y haremos bien la sustitución. Pero como veis, una vez más ha funcionado bien la poda. El árbol ha racionado. Y ya tenemos listo el ápice para la próxima temporada. Las yemas que me interesa de aquí aún están ahí. Se están hinchando. Quizás para la próxima temporada esa explote. Y tengamos ahí una buena rama. Las que están más abajo ahí siguen. Y una que está abriendo es esta de aquí. No sé si se puede ver bien en la cámara. Pero vamos, esta se la voy a quitar porque no me vale de nada. Ahí no la quiero. Y estas de aquí pues siguen paradas de momento. Me interesa más en el lado contrario pero bueno, ahí están. Lo suyo es que responda a la de aquí. Ahora os hago un pequeño apunte. Veréis, yo tengo estas macetas de hace mucho tiempo. Hace muchos años. Y la verdad es que en ellas cultivo bien. El problema de este tipo de maceta es este. Es que la parte baja apenas tiene el labio. Y si tenéis este tipo de maceta tenéis que hacer como yo. Tenedla un poco en alto para que el aire circule bien por la parte baja. Y no se quede aquí ni el agua parada ni eso. Ni estemos privando al árbol de que el aire circule por toda la maceta. También por la parte baja. Eso parece una tontería pero es muy de tener en cuenta. El que las macetas tengan digamos unas patitas para que el agua pueda salir bien. Y además circule bien el aire desde la parte alta hasta la parte baja. Como digo yo la sigo aprovechando pero porque lo tengo en cuenta. Y cuando yo pongo este tipo de maceta o incluso un cajón de madera normalmente yo lo tengo siempre levantado. Siempre tengo abajo algo tipo patita. En el caso de los árboles que tengo en cajón de madera lo que hago es que le pongo tapones de estos de no sé de garrafas de agua que son bajitos. Le pongo varios y al estar ahí asentado pues circula bien el agua y circula bien el aire. Además con eso evito también que la madera esté en contacto con el suero y digamos que se pudra antes. Y nada también se puede ver cómo la pasta cicatrizante se va gritando. Tanto esta de la parte baja. Ahí se puede ver bien. Como esta de aquí también comienza a gritarse. Y eso es buena señal de que la cicatriz está empezando a formar labios. Así que en la próxima temporada espero tenerla cerrada. Las dos. Ya veremos cómo tira el ápice y eso. Y eso será lo que marque el ritmo del cierre de las heridas. Y otro pequeño apunte. Esto lo suelen tener mucho en cuenta los compañeros sobre todo cuando están empezando y piensan que es algo malo. Y es que como veis las hojas algunas de ellas son muy grandes. Y esto es totalmente normal. No pasa nada. El árbol quiere crecer. Apenas tiene rama y necesita hojas muy grandes. Cuando el árbol vaya cambiando de etapa y ya tengan más rama y demás esta misma hoja va a ir cambiando de tamaño. Y no os preocupéis que no va a seguir así. Ya lo explico muchas veces y en muchos vídeos. Depende mucho de la cantidad de ramas que tenga. Así el árbol distribuye de una manera distinta la energía. Y lógicamente ahora necesita captar más luz y necesita hojas más grandes. Pero vamos que ninguna preocupación que esto es totalmente normal. Y este es el vídeo de hoy. Os quería mostrar este pequeño yaomiji y comentar esos apuntes. Y nada, deciros como siempre que espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias y un saludo. ¡Gracias!